... Esta es la bodeguita de la Concordia y es un proyecto para el premio Luis Caballero en el cual dos obras se comunican entre sí a través de dos espacios, uno virtual y otro real. En el espacio real tenemos una granja de clics en el cual 300 dispositivos celulares están operando cuentas de redes sociales que están promoviendo una exposición que solo existe virtualmente pero que también tuvo aparente lugar en este sitio que es la Galería Santa Fe pero es una exposición que en realidad solo existe en diseminación de redes sociales a través de todas las cuentas que están generando el contenido de la exposición acá. Entonces a través de modelado 3D y fotoimposición con imágenes 2D logré crear una exposición que parece increíblemente real. La obra busca generar una tensión entre esas dos experiencias la experiencia que tenemos al mirar arte a través de una pantalla y la experiencia tradicional de ir a una galería a ver arte y como comparar esas dos experiencias que hablan mucho de la forma en la cual vemos hoy el mundo y como construimos nuestras verdades y nuestras proyecciones de acuerdo a lo que más nos beneficia y a la forma que vemos las cosas en comparación entre una pantalla y una realidad que todavía no sabemos muy bien cómo se define.